Hoy entregamos los kits tecnológicos para las organizaciones comunitarias de educación popular. Hoy van a recibir 22 instituciones que se suman a las 5 que ya estuvimos entregando dichos kits. Equipo de audio, también proyector, computadora, micrófono, televisión LED, 32 pulgadas, bastante completo. Bueno, el intendente decidió que era importante poder realizar dicho equipamiento y que se corona en el día de hoy un largo camino que venimos transitando juntos con las instituciones. Una serie de elementos que es muy difícil conseguir para las organizaciones populares de los barrios y que este programa del municipio les acercó para mejorar la tarea educativa que estas entidades llevan adelante en todo el distrito. Lo que hicimos con este programa es básicamente reconocer una entidad que por ahí hace 20 años que están trabajando en los barrios en gran medida voluntariamente. Ojalá que continúe en los próximos años con toda la fuerza porque la educación popular y comunitaria acá en Moreno es como decimos siempre, no es la hermana pobre de la educación. Es un proceso educativo que atiende a decenas de miles de vecinos, sobre todo niños y jóvenes de nuestros barrios. Entonces hay que protegerla, hay que fortalecerla y hay que darle la mayor visibilidad posible. Felices, después de tantos años de lucha, tener esto, la verdad que feliz. Ella que empezó hace más de 20 años, nunca tenía un apoyo, un reconocimiento, no sabía dónde recurrir y bueno, gracias a esto hoy tenemos un lugar donde poder refugiarnos, digamos que nos puedan asesorar, que muchas veces faltaba y es el reconocimiento. Más que nada es eso, que te reconozcan por tu trabajo diario todos los días con los chicos. Ahora gracias a Dios fuimos reconocidos y siempre con el mismo objetivo, ¿no? Los chicos, que es lo principal y es el futuro también. Así que sí, muy agradecidos.